Creo que lo que estamos, en lo que hay una especie de consenso generalizado es en que queremos un órgano judicial independiente, verdaderamente independiente, y queremos una asamblea que no esté haciendo funciones ejecutivas, que se dedique a fiscalizar al ejecutivo y a promover leyes. Esas son las cosas que más, diría yo, están en el medio. Y la separación de poderes, ¿no? Pero es que eso va directamente ligado con la separación de poderes. O sea, tú, si vas a dedicarte a ser un órgano legislativo, no puedes tener ninguna función ejecutiva. En la Constitución de 1904, por ejemplo, si un diputado aceptaba cualquier puesto en el órgano ejecutivo, perdía su condición de diputado, porque esa es la separación de poderes. Hay un conflicto de interés si no sucede eso. No puedes estar brincando de un lado al otro. La Constitución tiene que tener esa separación. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.